Noticias del momento de Estados Unidos de América. Mis amigos, el gobernador de Ohio solicita la declaración de desastre para East Palestine DeWine, subraya que la respuesta efectiva está más allá de las capacidades del Estado y de los gobiernos locales afectados por lo que reclama asistencia federal. El gobernador de Ohio, Mike DeWine, solicitó a la administración Biden la declaración de desastre grave para East Palestine 150 días después del descarrilamiento de un tren con productos tóxicos en esta localidad. A pesar de que los expertos federales continúan evaluando el impacto provocado por el accidente, DeWine efectuó el requerimiento oficial al negarle la Agencia Federal de Gestión de Emergencias FEMA por sus siglas en inglés una prórroga en la fecha límite de la reclamación. El gobernador, además, advirtió de que la empresa propietaria del tren, Northfolk Southern, no garantiza que vaya a continuar con su ayuda voluntaria a la comunidad en el futuro. La ayuda voluntaria de Northfolk Southern es clave. Mis amigos, en una carta a Joe Biden, DeWine advierte de que este incidente es de tal gravedad y magnitud que la respuesta efectiva está más allá de las capacidades del Estado y de los gobiernos locales afectados y que es necesaria la asistencia federal suplementaria. El político republicano subrayó que, hasta ahora, no se han comunicado al Estado necesidades no cubiertas, algo que se debe a las acciones voluntarias de Northfolk Southern. Unas acciones que pueden cesar en cualquier momento, según alerta DeWine. Por ejemplo, si se determina que Northfolk Southern no es responsable de los daños en East Palestine o si nuevos dirigentes asumen la dirección de Northfolk Southern y deciden poner fin a la ayuda. La empresa, además, anunció que demandará a la empresa propietaria de los productos tóxicos para que pague los costes de la limpieza. Además, DeWine insistió en los daños de salud provocados a los residentes, los inmediatos y las secuelas que tendrán que afrontar los vecinos, a los que hay que sumar el impacto económico que supuso para esta pequeña localidad. Debido a la naturaleza única de este incidente, el Estado todavía está trabajando para identificar las necesidades actuales y evaluar los impactos futuros que este desastre tendrá sobre las personas y la comunidad. Patriotas. El incidente tuvo efectos inmediatos sobre la salud física y mental de la comunidad y el Departamento de Salud de Ohio. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos de América. Te esperamos.